El nuevo director técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, en su primera conferencia de prensa desde el arribo al club catalán, manifestó que su llegada al equipo es como un reto apasionante. Está claro que yo me tengo que adaptar un poco, absolutamente al juego y al estilo que tiene el club. El Singurri venía de dirigir por cuatro temporadas al Athletic Club, que considera el equipo de sus amores. Al no renovar contratos, se le relacionó con el conjunto blaugrana para convertirse en su técnico número 57 de su historia. Desde luego es una suerte para mí, una experiencia única poder entrenar a un jugador como él, mejor jugador que yo he visto en un terreno de juego nunca. Y bueno, ya sé que el Leo Messi parece que llega a un tope, pero siempre sorprende todavía al día siguiente más. El español mencionó el inicio de la temporada que dará comienzo el 12 de julio. Valverde indicó que será un reto, pero que está comprometido en centrarse en la parte deportiva y conseguir resultados. Notimex